Así a volar, está el tiempo y caminando Así a volar, está el tiempo y caminando Así a volar, está el tiempo y caminando ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Sí! Así a volar, está el tiempo y caminando ¡Vámonos! 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 Así a volar, está el tiempo y caminando ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Sí! Así a volar, está el tiempo y caminando ¡Vámonos! 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 ¡Hey chico! ¡Chica! ¿Are you ready? ¡Hey chico! ¡Chica! ¿Are you ready? ¡Hey chico! ¡Chica! ¿Are you ready por el Viesta? ¡Yeah! ¡C'mon! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Oh! 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 Aquí a volar, está el tiempo y caminando ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Sí! Aquí a volar, está el tiempo y caminando El macho, vámonos con, vámonos con. A mí ahora, es alzar el tiempo de caminando. Vévanos, adelante, sí. A mí ahora, es alzar el tiempo de caminando. El macho, vámonos con, vámonos con. Vévanos, adelante, sí. Vévanos, adelante, sí. El macho, vámonos con, vámonos con. Vévanos, adelante, sí. El macho, vámonos con, vámonos con. A mí ahora, es alzar el tiempo de caminando. Vévanos, adelante, sí. A mí ahora, es alzar el tiempo de caminando. El macho, vámonos con, vámonos con. A mí ahora, es alzar el tiempo de caminando. Vévanos, adelante, sí. A mí ahora, es alzar el tiempo de caminando. El macho, vámonos con, vámonos con. Vévanos, adelante, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!